Rui, abuelo. Ay, no, tu abuelo viene con tu abuela, no. ¿Por qué no acabemos todos juntos? No. No. Roy sí. Roy sí, porque está chiquito. No, yo. Ah, tú estás chiquito. ¿Y Roy es grande? Sí. ¿Tu papá? ¿Yo soy chico o grande? Anne. Roy. ¿Mamá? Anne. ¿Tú? Anne. Ah, todos somos de Anne. ¿Quién? ¿El chofer? Es... ¿El Anne? ¿El Anne? Sí, el May y el Yor. Pero... El May y el Yor. ¿Mamá? ¿Este? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!